¡Suscríbete al canal! Muy bien, gracias. Y esperando juguetes y más juguetes. La meta aún está un poco lejos, podemos decirlo, los días. Muy lejana todavía. Así que hay que llegar y lo invitamos a que participe en este juguete. Muy amable, mi gracias. Bueno, pues vamos adelante. Tenemos enlace a Samia José. ¿Cómo estás, Samia? Muy bien, señor. Buenas tardes. Aquí como todos los días atendiendo. Muy amable, gracias. En casetas de atención está Susana Ortega. Susi. Muy bien, Jorge. Muy buenas tardes. Pues como todos los días, bueno, ya muy contentos de iniciar la semana y aquí estamos esperando a la gente para atenderla. Muy bien. Es la rareza del día que nos dijo, ¿verdad? Y Paulina Ramos en el contenedor. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Jorge. Muy bien. Aquí estoy con Franchelin invitando a toda la gente para que le diga sí al juguetón. Así es, hay que decirle sí al juguetón. Y bueno, entremos de lleno con una redonación. ¿Te parece bien? Me parece bien, Jorge. Vamos a esta fundación, se llama Soñar Despierto. Y ellos participan ayudando también a jovencitos, a niños. ¿Por qué? Porque tiene que ser una Navidad feliz para todos. Adelante. Dos generaciones conviven entre risas, juegos y diversión. Y aunque no existe parentesco, el espíritu de colaboración y humildad los motiva a crear felicidad. Y para eso existe Soñar Despierto México Sur. Es una organización internacional de jóvenes comprometidos para buscar sensibilizar a los jóvenes a través de ayudar a la niñez más necesitada de México. Organizando programas infantiles no lucrativos como este mega evento de Navidad, donde cerca de 500 niños disfrutaron entre actividades recreativas, juegos mecánicos y convivieron con la naturaleza. Estás aquí con ellos, convives, te la pasas increíble y especialmente porque ellos son los que lo disfrutan. Trabajando de la mano con donadores y patrocinadores es como niños y jóvenes logran soñar despiertos. Fui a montarme al caballo. Me he subido a todo. Son jóvenes entusiastas que trabajan para los niños de México. Dejar huella en los demás, en los niños, en los voluntarios. Entender que hay que vivir para servir y entregar en todo lo que hagas el corazón. Susana Ortega, a quien corresponda. Muy bien. Bueno, pues. Padrísimo. Ahí está. Soñar despiertos. Ah, sí. Hay que seguir soñando. Todo fuera como eso, ¿verdad? Pero bueno, nos trae Rafa Trejo esta que dice que es con mucha abuela. Veamos a qué se refiere. Ella fue policía auxiliar del Distrito Federal. Y hoy sus tres hijos sufren la ausencia de una madre. Mi nuera, Cecilia Guadalupe Alaniz Benítez, murió el 25 de diciembre de 2007, dejando en la orfandada a tres niños. Yo tengo en mi cargo al niño de 11 años, de nombre José Martín Alaniz Benítez. Se supone que los tres niños estaban asegurados por parte de la madre, pero hubo alguien que se pasó de lista. Afirman que es la tía. La señora Juana Anselma Bustos Alaniz es la persona que cobró el seguro de vida y ella no quiere darle nada a ninguno de los tres niños. Pero eso no fue todo. Acusa que también fueron víctimas de violencia. Vivo con mi abuelita porque mi tía Juana me pegaba. Y por si fuera poco dicen, la tía busca a toda costa apropiarse de una herencia que no le pertenece. Ha comentado que ella me puede demandar por secuestro, porque ella quiere recuperar otra vez al niño para no tener que entregarle cuentas a nadie de ese dinero. Rafael Trejo Vázquez, a quien corresponda. Atención, atención, recuerden que en Recorcholis, si usted lleva juguetes y caben perfectamente bien en el espacio, si los juguetes caben en el espacio, les van a dar la Record Card, que tiene 20 pesos precargados para que puedan jugar a sus chavos ahí. O sea, que además de que te lo llevas en vacación y además de que te van a dar juguetes para el juguetón, además te van a dar 20 pesos para que juegues y te quedes un rato más en Recorcholis con tus hijos. Está padrísimo. Yo creo que usted si tiene tres hijos llevaría tres juguetes, cada uno va y pone su juguete en el contáiner ese, pum, pum, pum. Ya los tres pueden jugar. Y a jugar, man. Ahí está. Gracias a los amigos de Recorcholis por sumarse con nosotros. Vamos al contenedor, vamos al contenedor central. Ahí está Pabrina Ramos, dile sí al juguetón. Gracias a Holanda. ¿Qué pasa en el contenedor? Así es, Jorge. Hoy nos acompaña el licenciado Remedios Ledesma García, jefe delegacional de Coajimalpa. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Muy amable. Gracias. Pues desde Coajimalpa, poniendo nuestro granito de arena para que todos los niños esta Navidad y el Día de Reyes tengan algún juguete con que divertirse. Estoy invitando a toda la población, a la ciudadanía, para que apoyen a este gran evento, Jorge. Muy amable. Muy gracias. Un abrazo, señor delegado. Muy gracias por tu atención. Te lo agradezco. Felices fiestas para ti y los tuyos. Y ahora, a ver, Franchelín, ayúdan al delegado a meter los juguetes. Son muchísimos, Franchelín. Muy amables, muy gentiles. Y vamos a recibir también a la diputada federal, Silvia Bolívar. En lo que va subiendo, te voy diciendo que, atención, si usted va a Granja de las Américas, va a encontrar en el Hipólogo de las Américas la oportunidad de dejar un juguete. Y le van a dar, además del juguete, la posibilidad de un pase ya para que entres otro día, ese mismo día u otro día, irles a disfrutar de Granja de las Américas. Gracias al Hipólogo de las Américas por sumarse con nosotros. ¿Con quién vamos? A ver, Paulina. Ya está con nosotros la diputada federal, Silvia, pero es que siguen llegando las pelotas. Yo creo que sí vamos a llenar este contenedor, diputada. ¿Cómo ve? No, pues se tiene que llenar este y muchos más, porque los niños mexicanos merecen muchos juguetes. Gracias a la profesora Silvia Olidia Fragoso, diputada federal. Muy amable. Qué bueno que anda por aquí. Se lo agradezco. Muy gentil. No, pues al contrario. Muchas gracias por la invitación y yo quiero hacer un reconocimiento a su programa y a este gran evento, porque ya en Iztapalapa hemos tenido el gusto de tener juguetón y los niños quedan felices. Por eso, invitamos a todos los que puedan donar juguetes para todos los niños de México que lo hagan. Es una labor muy bonita y la sonrisa que nos regalan es algo maravilloso. Qué amable, mil gracias. Le mando un abrazo. Felicidades, felices fiestas para usted. Y bien, Franchelino, así estás trabajando. Y ahora los juguetes, rápido. Muy amable. De hecho. Gracias. Y gracias. Más invitados circulan por nuestro contenedor. ¿Quién más tenemos por ahí, Paulina? Bueno, un poquito más adelante les vamos a poder presentar la música de los chicos de High School Musical. ¡El desafío! Así es. ¿Quién más? ¿Puedo ir a más notas, Paul? Adelante. Bueno, si usted llega tarde a las casetas de atención, le recuerdo primer punto. Estamos en juguetón, pero las casetas siguen funcionando y nosotros seguimos trabajando con el ofrecimiento que tenemos diario abierto para usted. Vamos con esto que es un fuera de horario. Se grabó en el momento que no estamos al aire y siempre hay una cámara de guardia. O sea, fuera de horario, ni pagando por trabajar. ¿Qué es esto? Ni pagando por trabajar en esta época. Vamos. Muy buenas tardes. Estamos en fuera de horario con el señor Honorato Pérez, quien nos visita del municipio de Catepec para contarnos que en diciembre del año pasado, mientras laboraba para la empresa Transportes Constrabal S.A. de C.B., sufrió un accidente por arma de fuego. Se le salió un tiro a un compañero. Él le acudió al seguro social en donde le dijeron que sus heridas no eran de alto riesgo. Pero regresando a trabajar, se encontró con una gran sorpresa. Mire, yo regreso a laborar. La empresa no me da trabajo como anteriormente. Posteriormente ellos me despiden el 16 de mayo, argumentando que se me habían extraviado 3 mil pesos. Yo me ofrecía pagar esa cantidad con tal de conservar mi empleo, pero aún así ellos me despiden. ¿Usted ya levantó alguna demanda en contra de esta empresa? En conciliación y arbitraje. El problema es que hasta la fecha yo no he visto ningún resultado. Bueno, pues le hacemos un atento llamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal para la atención de este caso. Muchas gracias. Esto fue fuera de horario. Uy, a mí se me figura que lo despidieron para que no hiciera más pancho, más bronca. Pero qué tal si pedimos apoyo, licenciado Jesús Campos Linas, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que nos oriente para ver qué se hace en un caso como este. Para mí que le inventaron el cuento, mejor que se vea este cuatro disparado, va a traer broncas después. No, pues las broncas ahí vienen. Feliz Navidad, les deseamos lo mejor. Oye, estamos muy contentos. Este sábado hubo un gran apoyo, fue una locura. Estuvimos en Ecatepec recibiendo juguetes y se los agradecemos. Quiero agradecer muy en especial al ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño, presidente municipal de Ecatepec de San México, la fuerte donación que hizo el municipio. Gracias, muy amable. A Cristel Hernández Álvarez, encargada de Relaciones Públicas del Centro de las Américas. Cristel, un abrazo muy especial para ti y para todo tu equipo. Me dio mucho gusto que me enlazaras al sonido local, toda la oportunidad de enlazarme vía telefónica. Gracias, muy amable. Se hizo una campaña dentro de este centro comercial impactante. Quiero que usted la conozca, que vea de qué se trata, vea la promoción que se aventó Cristel y todo el equipo de profesionales de ahí. Gracias, muy amable. Desde este sábado en Ecatepec ya existe un centro de acopio del juguetón. Se trata de Centro de las Américas, donde se dieron cita cientos de personas con una finalidad, construir sonrisas. Hombres, mujeres, niños y niñas disfrutaron de diversos espectáculos y también los locatarios participaron. Porque nos gusta apoyar por las causas nobles y en este caso a los niños. Sigan apoyando a Juguetón, por favor. Estamos mucho más juguetes. Estamos a más gente de este lado, por favor. Ahí se intercambiaron juguetes por los autógrafos de Diego y Diana, exalumnos de la quinta generación de la academia. Y el Ayuntamiento de Ecatepec también se sumó. Venimos a entregar un aproximado de ocho toneladas de juguetes que fueron recolectadas entre los directores, los subdirectores, los jefes de departamento y los representantes populares del Ayuntamiento de Ecatepec. Hasta ahí llegó el mensaje de Jorge Garralda. Es que es justo saber que todos ustedes están pasando muy bien y que han decidido apoyar al Juguetón. Mil, mil gracias a nombre de todos los millones de niños en México que van a recibir esos juguetes. Y el apoyo continúa. Vamos a seguir con más todo el mes de diciembre apoyando hasta el 5 de enero, hasta que juntemos y lleguemos a la meta para el Juguetón. ¡A la río, a 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 la río. Es así como el Juguetón sigue creciendo gracias a usted, a quien corresponda. Bien, gracias, muy amables. Gracias, Cristé. Gracias al licenciado Rafael Herrera, director general de promoción creativa. A Diego y a Diana, exalumnos de la quinta generación de la academia que estuvieron repartiendo autógrafos a cambio de juguetes y se volvió una muy buena locura. A los socios comerciales de Centro de las Américas, a todos ustedes por hacer posible este espacio. Gracias, gracias, muy amables. ¡Qué atodan, eh! Padrísimo, ¿no? Y esos juguetes, pues ya se están empacando, porque hay que distribuirlos. Y todos esos juguetes de Catepec se van hacia la misma zona de Catepec y son más colindantes. Que es el Estado, el Estado de México, que más juguetes se lleva por la población. Sí, tiene una gran población el Estado de México. Por eso hicimos la alianza con el gobernador del Estado de México y el DIF del Estado de México, porque el Estado de México tiene una población tremenda. Y creo que cada día les llegan mil personas más a vivir, a vivir, a vivir. ¿A dónde voy, señor? Vamos al contenedor, vamos al contenedor. ¿Qué pasa, Paulina, en contenedor? Bueno, en este lugar se está llenando de magia, en un momento se va a llenar de música y ahorita tenemos talento de lo que callamos las mujeres. Está con nosotros Alexandra Vicencio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, señor Garralda? Muy buenas tardes. Encantada de participar en este evento. Qué gusto saludarte, qué gusto que vengas, Alexandra. Yo quiero invitar a los papás a que hagan que sus hijos participen en este juguetón, que los enseñen a compartir, que les compren un juguete. No tiene que ser muy costoso, simplemente tiene que ser nuevo y que los traigan aquí para que ellos mismos depositen los juguetes en estos contenedores y que sepan que ellos van a provocar una sonrisa en otro niño el próximo 6 de enero. Aparte, tenemos contenedores en las diferentes delegaciones, tengo entendido, para que no tengan que venir hasta acá y que vayan a buscar los contenedores en otras delegaciones. Gracias, muy amable. Alexandra, muchas gracias. Alexandra, tenemos contenedores en Recorcholis, en todas las TV Azteca de la República, evidentemente aquí, en todos los Selecta Banco Azteca, los puede también ahí dejar. Muy bien, pues felicidades y muy gracias. ¿Qué tenemos de música, Pau? Pues mira, un montón de juventud con muchas ganas de participar en el juguetón. Es High School Musical. Felicidades a los chavos del desafío. Enhorabuena, bienvenidos. El escenario es todo suyo. Vamos. Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminar No, no. Hay esperanza en los corazones Porque este año va a ser uno de los mejores Y en cada una de nosotras la ilusión De encontrar un nuevo amor que nos llena de emoción Y regresando al colegio Todo el mundo tiene un mismo sueño Compartimos juntos el deseo Que este año sea mucho mejor Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Ya el verano terminó El verano terminó De nuevo hay que volver a empezar Geografía, historia y matemáticas No lo olvides, no todo es malo Que aquellas chavas ya nos están esperando Todo el mundo arriba Yo, 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 yo No te lo creas porque es todo en vano Pues estos chavos mirarán pa' Y regresando al colegio Todo el mundo tiene un mismo sueño Compartimos juntos el deseo Que este año sea mucho mejor Otra vez las clases van a comenzar Pero el verano terminó Oye, el verano terminó Y el verano terminó Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó El verano terminó El verano terminó Otra vez las clases van a comenzar El verano terminó Un mexicano con visión empresarial Mire, yo soy originario del estado de Veracruz Soy de dialecto mije, soy indígena 18 años de experiencia fabricando figuras de resina poliéster en serie La herramienta principal es hacer calidad, hacer bien el trabajo Con ventas nacionales y generación de más de 100 empleos Primero se hace la escultura de plastilina El molde lo hacemos de silicón Después se pasa al pulido Después se pule, se detallan bien las rebabas Se quitan las rebabas de la unión de los moldes 1.400 diseños entre ángeles, nacimientos y motivos navideños Pues se lava, se le quita la grasita Que le queda como una grasita Se pasa al decorado Donde se pintan los ojos, las cejas Todas las cosas pequeñitas Su espíritu emprendedor motivó su ascenso Dándole pues con mucho esfuerzo para progresar Creó una empresa con responsabilidad social Yo ahorita estoy haciendo un proyecto Tengo en pláticas con el gobernador del estado de Veracruz Quiere llevar empleo al pueblo de San Cristóbal, Santiago, Sochiapa, Veracruz Con zapotecos, mijes, chinantecos Que no tienen trabajo Es un ejemplo a seguir Paulina Ramos, a quien corresponda A mí gracias Juan, te lo agradezco Y Juan ha hecho llegar nacimientos Que le llaman de rodillas Grandes, preciosos y que son chuleados Y algo muy interesante, Juan, entérate Que donde mandamos por uno de los nacimientos Que te encargué Preguntaron que de qué parte de Europa Lo habíamos traído ¿No? Orgullosamente se te llena la boca Al decir que es mexicano Felicidades, enhorabuena ¿Y cuántas piedras vamos a regalar? Porque está padrísimo Son 17 17 Pero no estás dando el nacimiento El nacimiento es una, ¿verdad? No van a dar el nacimiento Usted tiene el borrejito Usted tiene el niño Dios No, completo Pero no nada más así Hay que apoyar al juguetón ¿Te parece? Ajá, por 50 piezas de juguete Chiquitas, pelotitas Ay, son baratas Y va a tener el super nacimiento Bueno, está bien De hecho, muy bien Agradezco al gobierno del estado de Guanajuato Todo el apoyo que nos brinde Y recuerde que la sede del juguetón Es allá en Guanajuato El Banderazo Allá vamos a ver el Banderazo Y desde allá arrancamos La entrega de juguetes Dile sí al juguetón con Holanda Vamos al contenedor Allá se encuentran en estos momentos Paulina Pau, ¿qué pasó? Así estamos Paola Guzmán Saldaña Y Rafael Gómez Castañeda De Ediciones Bob También le dicen sí al juguetón ¿Cómo están, Paola y Rafa? Qué gusto verlos, ¿eh? Muy bien Muchas gracias, señor Jorge Aquí veniendo a agradecer a Ediciones Bob La participación para el juguetón Y una sonrisa Nosotros a ustedes Mi gracias Como todos los años Ustedes con nosotros Aquí apoyándonos tremendamente Gracias Además es el cuarto año Que ellos están participando En el juguetón Ediciones Bob Nunca nos ha abandonado Gracias Ayúdanos a cooperar Faltan todavía más Vamos por 15 millones y más No nada más 15 Vamos por más de 15 millones Y cumplimos las expectativas De niños en México Gracias, Paola Te lo agradezco Gracias a Rafa De Ediciones Bob S.A.S.B. Y a todos que participan Y trabajan en Ediciones Bob Despídeme de Bob Que anda por ahí Gracias, muy amables Gracias ¿Qué te parece Jorge Si escuchamos otro musical De los niños de Pues nos vamos despidiendo Con ellos porque tiempo Sobre nosotros Muchas gracias Yo solo quiero bailar Quiero saltarte más Más, 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 más El show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo creo que mis sueños a alguien más Y siento que mis sueños a alguien más los comparte El ritmo se apodera de mis pies y mis caderas Y mi voz se escucha más Vamos todos, vamos a bailar Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte más Más, 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 más El show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Hey, 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 hey La samba Eso chicos Eso chicos Hey, 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 hey Arriba No es que me guste fingir, pero me enloquece, actuar, bailar, cantar, me hace feliz, quiero actuar, cantar, no parar de bailar, tienes que venir y soltarte más. Quiero actuar y bailar, cantar, yo quiero actuar y bailar, cantar, quiero actuar, cantar, no parar de bailar, tienes que venir y soltarte más, 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 el show va a comenzar, actuar, bailar. Quiero actuar, cantar, no parar de bailar, tienes que venir y soltarte más, 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 el show va a comenzar, actuar, bailar, cantar.